Música Música ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué rechuda esta fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! ¡Uh! ¡Eso! ¡Gol! De luchar a su alineza, con sus cantos, la invocación ¡Eh! Jaripeo es un festejo, que buena su fecha adición El reto de la faena más admirada de mi nación Bonito es el Jaripeo, y cuando su animación Yo quiero montarle un toro, pa' que me mire mi amor Yo quiero montarle un toro, pa' que me mire mi amor ¡Ay! 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 Que rechuda esta fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol ¡Ay! 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 Thank you. We are Chielito Lindo, we are Chielito Lindo Which features my two daughters Lillia and Maya Gracias por ver el video.